Bueno, ¿dónde trabajamos? Nosotros trabajamos en la sede de la secretaría que está en Nombra de Ojo. Y las otras oficinas de las secretarías están en Viena, en Ginebra y en Naira, que es la marítima internacional que está en todos los destinos, se traducen en sectores diferentes, porque depende un poco de los órganos que estén ubicados en esas ciudades. En Nairobi, por ejemplo, se traduce en la estación de... Bueno, ¿dónde trabajamos? En Ginebra se traduce sobre derechos humanos, porque está el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo. Y en Viena se traduce sobre el derecho contra terrestre, son así increíbles, y sobre energía atómica. Ves aquí también que tenemos a la CEPAL en esta diapositiva. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y si aprobáis... O sea, la gente que aprueba el examen de CESVÍOS puede trabajar aquí también. La diferencia que tiene con las otras oficinas es que aquí se hace también trabajo de edición. Esto quiere decir que los países entregan, presentan documentos en España ya, y la gente que trabaja, o sea, los productores, se ocupan de editarlos para que cumplan las normas internas de los documentos. Bueno, todos los funcionarios de la Secretaría, y yo me atrobo a decir que el sistema de la CEPAL, están tratados bajo el mismo régimen. Y esta la CEPAL es la Comisión de Administración Pública Internacional. Esta es su dirección web. Aquí podéis ir y ver cuáles son los sueldos y aspectos que tenemos los funcionarios de la CEPAL. Es un poco confuso, todavía hay que decirlo. Seguramente si vais, no os interese mucho. Porque lo que pasa es que nosotros, aparte de tener un sueldo que está determinado por la experiencia que tengamos, digamos... Yo si tengo otra experiencia, me damos una categoría. Un compañero que tiene una categoría mayor, mayor categoría, más sueldo, obviamente, ¿no? Pero además, depende del lugar del destino en el que estemos, se puede cobrar más o menos. Porque, bueno, el nivel de vida del Nueva York, por ejemplo, es mayor que el del de Mylock. Y si tenemos el print es a cargo de más, tenemos una pequeña ética. Sí, en ese vínculo que aparece en última instancia, en la diapositiva, está la escala de sueldo, como les decía Ana. Los invitamos a que la consulten, pero no tomen nada de pie en la letra, porque hay muchos factores que, como bien dijo Ana también, que influyen en el cálculo final, se incluyen en la bolsa. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, se cobra bien, se vive perfectamente en sí. Y de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, no tenga familiares o no se habla de pie. Bueno, aquí hay otro organismo muy grande. Este es el Departamento de la Asamblea General de Castión de Converencias, que es donde nos explicamos nosotros. El servicio de traducción al español es de la medicina. Y de... Nuestra división, que es la división de documentación, es esta que está aquí marcada en rojo. Aquí estamos, los servicios de traducción. Aquí está marcado nuestro, en el cuadrito un poco pequeño. Y además también, en este departamento están ubicados los intérpretes, por ejemplo, que están aquí. Las secciones de actores literales, que son los que se encargan de redactar actas. Y todos ciertos. Y todos los que se encargan, sí. Y como veis, es un departamento muy grande. Es el departamento más grande de la secretaría. Tiene aproximadamente unos 1.200 empleados aquí en Nueva York. Y unos 2.000, algo más de 2.000 en todo el mundo. ¿Cómo se traducen en las Naciones Unidas? Pues utilizamos un español panhispánico. Con esto hoy queremos decir, bueno, nosotros venimos de muchos lugares del mundo, de diferentes países. Y como nuestros documentos tienen una difusión también mundial, tienen que estar escritos en un español que se comprenda ampliamente. Esto quiere decir que si yo tengo que utilizar una palabra, por ejemplo, PC, pues en España, el siguiente ordenador, pues no corresponde el ordenador porque si solo van a tener los españoles, pues no tiene sentido. No, podrán poner computadora, que es un término que se comprende ampliamente. Tenemos que ser muy precisos. ¿Y esto por qué? Pues porque muchos de los textos que traducimos están negociados. Son objeto de negociaciones arduas y prolongadas. Entonces tenemos que respetar muy, muy, muy fielmente qué es lo que pone el texto original. Nuestros textos tienen matices políticos muchas veces. Hay países que presentan cartas sobre conflictos que tienen con otros países, Israel, Israel es un ejemplo bueno. Y hay que siempre estar al tanto de las controversias que hay porque no se puede traducir, hay que estar muy al tanto de los conflictos que tienen para traducir mundialmente. Como os decía antes, son textos de gran difusión. De hecho, se publican en internet, la mayoría de ellos son de acceso público. Antecedentes o referencias. Bueno, nuestros textos muchas veces no se redactan de cero, sino que se retoma otro documento anterior, otro informe anterior, o se mencionan otros documentos, se mencionan cines de documentos que a veces son muy obvias, a veces están más ocultas. Y hay que respetarlos porque tenemos un acervo enorme aquí en los últimos días y hay que respetarlos siempre para mantener la coherencia interna de los textos. Sí, exacto. Esto no es para comodidad del productor. Esto es una obligación que tenemos nosotros, no reinventar la rueda. Simplemente si hay algo que está, como por todo lo que dijo anteriormente Ana, porque todo responde a matices y a negociaciones, no podemos desarrollar cero. Nuestros temas próximos son muy variados. Los vimos desde temas financieros, presupuestarios, mantenimiento de la paz, fondos marinos, muy, muy variados. Pero al mismo tiempo son muy específicos. Esto quiere decir que no se habla de los temas de forma general, sino que se va, son muy específicos para la redundancia. Utilizamos un estilo institucional, que si alguna vez han visto textos institucionales, pues es el mismo que usan muchas iniciativas, mejorar, incrementar, tipo de palabras. Y estamos sometidos a unos estándares de productividad. Esto quiere decir que tenemos que producir un número de X de palabras al día. Este número de palabras son 1800, un poquito más que 1800. Son unas 1800 listas para entregar, por supuesto. Y esto que igual parece unas cifras un poco bajas, en realidad no lo es, porque la labor de investigación aquí es incendio. Como todos los textos, la mayoría tienen referencias, o sea, intercedentes, la búsqueda de esos conceptos ha llevado bastante tiempo. Y trabajamos mucho en equipo, porque muchos de los documentos son bastante largos. Y los plazos son ajustables. Sí, hay que dividirlos. Hay que dividirlos, para que de tiempo sacarlos a tiempo, para que de tiempo sacarlos. Además, también trabajamos con los revisores. Nosotros, cuando traducimos un texto, vamos anotando de dónde sacamos cada término para que a ellos les facilite la labor a la hora de revisar un texto. Tenemos más trabajo en mayo y junio, porque el periodo de sesiones de la Asamblea General empieza en septiembre. Entonces, en mayo y junio empezamos a traducir los documentos que se van a presentar en ese periodo de sesiones. Y además, cuando se celebran las sesiones principales, ahí en septiembre de octubre también hay más trabajo. ¿Puedes ir un poquito más despacio, por favor? Sí, sí, por supuesto. ¿Puedes pasar a la vista en la anterior? Sí, de todos modos, si están tomando notas, no se preocupen, porque al final de la conferencia les vamos a enviar este PowerPoint, con todas las direcciones y todos los datos. ¿Puedo pasar? ¿Siguimos? Vale. ¿Qué todos hicimos aquí en Nueva York? Aquí traducimos resoluciones y decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Ciudad y algunas de otros son. Estos son los documentos en los que esos órganos deciden qué se va a hacer o qué se debe hacer en los siguientes meses. Son los textos. Sí, estos son textos que son negociados. Esto hay que andarse con mucho para traducirlos y ser muy, muy fiel a lo que dice el texto. Traducimos informes del Servicio General de todo tipo, sobre situación, la situación en los países, sobre programas, sobre iniciativos. Son un montón de cosas, ¿verdad? Muy variados. Presupuestos, auditorías. Aquí se traduce y se prepara. Aquí en Nueva York. Con todas las dimensiones y todo lo tal. Algunos días también se traduce. Se prepara el presupuesto de las misiones de PAC y también se traducen y se unizan. O sea, hay bastante documentación presupuestaria. Sí, las misiones son una cantidad. No sé qué número exacto es, pero son muchas. Se traduce en cartas que envían los países al Consejo de Seguridad para informarles de conflictos que tienen con otros países. Por ejemplo, yo traduje la semana pasada una carta que escribía al Frente Polisario al Consejo de Seguridad explicando un conflicto que viene recientemente con Marruecos en lo concreto. Muchísimo de Grecia y Chipre y Ucrania, Libra. Y así, sí. Traducimos artes resumidas de las sesiones. Las artes resumidas son de algunos de los órganos. Nos prepara el servicio inglés. Nosotros las traducimos. Y traducimos el diario de las primeras unidas. Es una especie de programa que se prepara durante todo el año, pero nosotros traducimos de septiembre a diciembre, que son las sesiones principales de la Asamblea General de Londres. Y ahí es una lista de las sesiones que hay cada día, la hora a la que son y qué sala, para que los delegados puedan asistir sin problemas. Sí, la verdad que desde el punto de vista de éxito es más fácil, pero es el que tiene más riesgos a veces, porque si uno se equivoca en un número de salvo en una hora, se armaría con los delegados. Y traducimos también documentos de trabajo. Son efímeros, pero son bastante importantes. Ah, y por último, enseñarles un poco del resto de documentos. Traducimos también mensajes del secretario en general. Aquí en la Universidad tenemos los días internacionales para todo. Para el Día de la Niña, el Día de la Mujer, el Día del Medio Ambiente, el Día de los Bosques. Y el Día de la Niña le permite siempre discursos o mensajes como el tipo de ese día. Y esos discursos son un poco especiales, porque son floridos, más retóricos que los grupos textos que producimos. Entonces, por siempre que nos toca uno, es muy agradable, por variar de eso. Tenemos un organigrama, o perdón, un cuadro de quiénes somos aquí en ese vídeo. ¿Cuántos somos? Somos unos 47. Y como veis, ahí en las dos últimas columnas son bastantes más mujeres que hombres. Como el centro de la traducción en general, por otro lado, ¿no? Esto no tengo una sorpresa. Lo que sí veis es que somos mayoría de España. A broma, bueno. Sí. No hay que hacer eso, ¿sabes? Sí. Y con esto estamos intentando animar a gente de otros países que se presente al examen, porque nos hacéis falta. Sí, especialmente en los países donde no hay nadie. Por ejemplo, Puerto Rico, que realmente nos interesaría que viniera alguno de ustedes. Sobre todo para, en mi opinión, ampliar la riqueza de nuestro vocabulario, nuestro español, ¿no? Para no reducirlo siempre a los mismos países que estamos ahí. Sí. Vale aclarar. Este pequeño cuadro se refiere nada más que al servicio de español, porque en Naciones Unidas hay seis servicios de idiomas, uno para cada idioma, y siempre se traduce, en nuestro caso, al español, a la lengua matada. Voy a explicar un poco brevemente cómo es la carrera profesional aquí de los traductores de Naciones Unidas. Cuando entramos al servicio somos traductores. Esto quiere decir que todos los que traducimos se nos revisan, por un traductor con más experiencia, que se llama revisor. Cuando llevamos aquí unos cuantos años, y nos sabemos bien las normas, si nos salen bien los textos, podemos pasar a ser autorrevisores, por un proceso que se llama monitoreo. Es un proceso de escrutinio que dura varios meses. Cuando somos autorrevisores traducimos y ya no se nos revisa nada. El traductor y el autorrevisor es una misma categoría de puesto, no supone un ascento. Pero si pasados unos años eres autorrevisor y se presenta una plaza vacante de revisor, puedes acceder, por supuesto. Y los revisores, además de traducir, revisan a los traductores. Además también hacen otras tareas, por ejemplo, hacen control de calidad, entre otras cosas. Juan, por ejemplo, es coordinador de actividades de difusión, por ejemplo. Y luego, según su área de especialidad, por ejemplo, tenemos un compañero que se ocupa de cuestiones de contabilidad, hace grosarios para la traducción de las emisiones de los presupuestos y una vez que un revisor tiene experiencia y se publica una vacante de revisor superior, puede ascender a su vez. Los revisores superiores, además de todo el cine y revisar, hacen tareas de gestión. Por ejemplo, hay un par de compañeros que están ocupándose de preparar el examen este que se va a celebrar. Si otros compañeros, por ejemplo, son los supervisores directos, son quienes se evalúan nuestro desempeño en el curso del año. Y vale agregar que para pasar de traductor a autorrevisor, como les contaba Ana, hay un monitoreo que dura varios meses, que es muy exigente, se aprende mucho, a uno le corrija muchísimo lo que uno hace, profesionalmente la verdad es que uno crece mucho. Y lo mismo, perdón, lo mismo no, para pasar de traductor a revisor y de revisor a revisor superior, hay entrevistas basadas en competencias, bastante exigentes también, o sea, está lleno de filtros y es un proceso de ascenso muy competitivo y también uno tiene que prepararse mucho para poder pasar de un puesto al siguiente. Bueno, si aprobamos el concurso, entramos a trabajar aquí, perdón, en plantilla. El concurso se celebra cada dos o tres años, o cada cuatro, en este último caso, depende de las necesidades entre el servicio y la calidad. Y al entrar nos damos un buen trato de dos años. Es un contrato a prueba. Esto quiere decir que si un rendimiento no es bueno, al final de esos dos años, pues, no nos denueven. También quiere decir que si he pasado esos dos años, a mí no me gusta trabajar aquí, por lo que sea, pues me puedo ir, sin problema. Y los primeros seis meses del contrato son un periodo de formación. Tenemos un oficial de capacitación que se ocupa de nosotros, de orientarnos, de enseñarnos a utilizar las herramientas, de dónde buscar documentos y tal. Los seis meses primeros hay que se aprenden mucho. Y ahora os voy a dejar con mi compañera Ana, que os va a hablar de los recursos que participamos. Bueno, ahora me voy a presentar, aunque no me podáis ver. Yo también me llamo Ana. Estudié en la Universidad Autónoma de Madrid y llevo aquí tres años y medio. Aprové el examen de 2009 y empecé a trabajar aquí en 2002. Y en cuanto a mi especialización, hice máster de Relaciones Internacionales aquí en el servicio, junto con Ana, en los trabajos de las redes sociales de la página web. Y, bueno, ayudamos a Juan en las charlas de difusión. Aquí os voy a enseñar algunas de las herramientas que utilizamos en nuestro trabajo. Veis el ODS, que llamamos en inglés, el Repositorio de Documentos en las Naciones Unidas. Aquí podéis encontrar ejemplos de documentos que hemos traducido, de toda la documentación que producen las Naciones Unidas. Podéis buscarla por temas, introduciendo la palabra que os interese. Es decir, si queréis buscar los últimos textos que hablen de cambio climático, podéis introducir esa palabra y la búsqueda a que os lo propone. También podéis introducir la asignatura de los documentos, que podéis ver algunos ejemplos en la parte inferior. Son unos códigos que se aplican a los documentos y que nos dan información sobre ellos. Por ejemplo, si aparece una A, al principio de la asignatura se quiere decir que es un documento de la Asamblea General. Si aparece una S, es un documento del Consejo de Seguridad. Y la palabra RES indica que es una resolución. Os animamos a que los veáis, pero, bueno, por si os lo preguntabais en el examen, no vais a tener que traducir un documento de este tipo. Es solo para que quizá podáis leer nuestras propias traducciones y ver documentación de Naciones Unidas. Cabe decir que la tenéis disponible en los seis idiomas oficiales, que son el árabe, el chino, inglés, francés, ruso y español. Todos esos idiomas. Como bien dijo Ana, si tienen curiosidad y quieren ver cómo trabajamos, bienvenidos. Por favor, no se pongan a memorizar ningún tipo de recursos en Naciones Unidas, porque eso no se evalúa en Naciones Unidas. Y también, pues, si queréis ver cómo trabajamos, en nuestra página web, el link tenéis aquí, del servicio de traducción al español de Nueva York, podéis encontrar una compilación de normas que aplicamos en nuestros textos en general. Son normas de estilo, pero también hay normas ortográficas, las acuñadas por la Real Academia de la Nación Española, y también normas específicas que tenemos en Naciones Unidas. Antes, hablaba mi compañera Ana de tipos de documentos, como por ejemplo las actas resumidas. En la parte de documentos, en la página web, tenemos instrucciones sobre cómo traducir actas resumidas. Esto es solo a título informativo, si tenéis curiosidad por ver cómo trabajamos, podéis encontrarlo. Y también, pues, si queréis ver cómo trabajamos, en nuestra página web, pero también hay normas ortográficas que se puede dar al traducirlas al español. Por ejemplo, estábamos hablando antes de señaladas por la Real Academia de la Nación Española, y también normas que pueden dar lugar a error, como en inglés, identify, que si se traduce directamente por identificar, no siempre es correcto. Entonces, recogamos ese tipo de palabras que plantean problemas en la sección del dudario. También tenemos un dudario jurídico que han preparado los compañeros que son expertos en asuntos jurídicos. En la parte del blog, podéis encontrar novedades, entre ellas novedades de vacantes. Cuando he puesto vacantes, aquí, en otras oficinas, incluso a veces vacantes del sistema de las Naciones Unidas, podéis encontrarlos. También, por ejemplo, para los alumnos que están en el mes, es interesante que se traduce directamente por ir a pasantías, de las que hablaremos después. Y en la última pestaña, concurso 2016, tenéis todo el material informativo que hemos preparado para la reparación de este nuevo concurso de 2016. Deciros que os podéis suscribir a la página en la parte inferior con un botón que dice seguir o en inglés follow. Y eso es útil porque os llegan e-mails con las novedades que vamos a publicar. Esta es nuestra herramienta de traducción asistida por computadora, IUNA. Esta herramienta es específica de Naciones Unidas. No siempre es correctamente. Entonces, cogemos ese tipo de palabras que también viene y con el liderazgo de personal, entre ellos la directora de servicio de documentación. IUNA funciona como otras herramientas que podéis encontrar en el mercado privado o, por ejemplo, estudio, pero con la habilidad de que no hay que cargar ningún documento, no hay que crear memoria de traducción. porque IUNA se enuncia de los bitextos, de textos en inglés y en español que hayamos ya traducido en Naciones Unidas. Como veis en el ejemplo en la parte inferior izquierda, cuando estamos traduciendo una frase, IUNA reconoce en qué documento de las Naciones Unidas se tradujo con anterioridad y nos da la asignatura. Haciendo clic ahí podemos ver el bitexto del documento y también nos da información sobre cuántas coincidencias hay y en este caso la frase es exacta. Entonces podemos utilizarla comprobando que también ese texto nos sirve como referencia. En la parte inferior derecha veis lo que llamamos el módulo de terminología que se nutre de nuestra base de datos terminológica y nos propone los términos. También los podéis ver señalados en la parte izquierda en el texto en el bitexto. Y una, perdón, que haga un poco un speech de lo que has usado. Pero una de las grandes ventajas de Illuna con respecto a los programas disponibles comercialmente es que además de que uno no tiene que estar gestionando memorias ni luchando con el programa para extraer la traducción una vez que la terminamos porque muchas veces cuando faltan tags es imposible sacar el texto y es muy frustrante es que Illuna es absolutamente portátil. Es decir, no hay que instalar nada en ninguna computadora ni en la casa ni en el trabajo. Simplemente uno va con su nombre de usuario y su contraseña ingresa al sistema carga el documento y empieza a... Estamos traduciendo una frase. una actividad laboral en Naciones Unidas y paró en el segmento número 20 y quiere seguir trabajando en casa simplemente cierra el navegador se va para su casa se conecta a Illuna de su casa y puede perfectamente seguir traduciendo en el segmento número 21 y luchando con el programa es muy fácil de usar no tenemos no le podemos dar acceso a Illuna en Naciones Unidas y el documento en el segmento número 20 y quiere seguir trabajando en casa simplemente cierra la del navegador se va para su casa se conecta a Illuna a dar más de este programa y quiere utilizarlo los invitamos a que salgan el examen de ingreso y vengan acá les enseñemos con mucho gusto y esta es nuestra base de datos terminamos no le podemos dar acceso a Illuna en unos términos traducidos a los en los que sigamos oficiales y paró en el segmento número 20 y quiere seguir trabajando en casa y ahí también podéis ver qué tipo de términos acuñamos por ejemplo pueden ser nombres de organismos en el que se llama la de la unidad laboral por favor la laboral de la unidad y con los términos concretos y cabe decir que la labor terminológica se desarrolla en el departamento en el caso de la labor de creación de términos y paró en el segmento número 20 y quiere seguir trabajando en casa cuando traducimos si identificamos errores en los términos o términos nuevos podemos estar en contacto con ellas y de hecho se espera que lo hagamos para ir poblando esta base de datos aquí un poco de información práctica ya empezamos con cómo podéis venir a trabajar con nosotros una manera son las pasantías para ser pasante en el servicio de traducción se requiere que estéis en el último año de los estudios universitarios o cursando un máster también podéis estar dentro del año posterior al final de vuestros estudios no importa la edad digamos solo que estéis inscritos en un programa académico o que lo hayáis terminado y concluido el año anterior al momento en el que hagas la solicitud podéis consultar las vacantes de pasantías ya os habíamos dicho a través de nuestra web pero también a través de United Nations Carriers es el portal donde se anuncia las vacantes de las Naciones Unidas ahora mismo está abierta la convocatoria para las pasantías de verano que duran dos meses son a julio y a agosto también hay pasantías en invierno en los meses normalmente de febrero y marzo así que os animamos si no vosotros a que comentéis a vuestros alumnos esta posibilidad ¿y cuánto gana un pasante? bueno lamentablemente los pasantes las pasantías no son remodeladas eso quiere decir que los pasantes tienen que cubrir sus costos de alojamiento en Nueva York pero bueno podemos animarles igualmente ha quedado la pasantía porque es un periodo de mucho aprendizaje el pasante traduce los mismos textos que los compañeros que nosotros los doctores en plantilla y todos los textos son revisados por su oficial de capacitación que les da mucha información y que les ayuda a mejorar sus traducciones también cabe decir que hay compañeros que metieron la pasantía y después aprobaron el examen ahora están trabajando con nosotros y algunos pasantes también se han quedado o han sido llamados después de la recepción de la pasantía para trabajar como temporeros ¿qué los temporeros son? son personas que pueden trabajar en Naciones Unidas productores en un máximo de seis meses dentro de un año y se hacen contrato según las necesidades hay épocas que hay mucha carga de trabajo y se puede contratar a productores por un corto periodo de tiempo exacto y de que sea de paso el examen para el cual estamos convocando este año además de utilizarse para nutrir nuestra plantilla también habilita a quienes salen del examen a tener como temporeros después de un periodo de capacitación exacto y si tienen curiosidad por conocer otras profesiones lingüísticas de Naciones Unidas en Human Language Careers pueden consultar el contenido de las características y los perfiles de los profesionales que las atenten en esta página web en carreras pueden ver en qué consiste los requisitos para ser traductor intérprete editor también preparadores de copias que son el cuerpo de profesionales que dejan las publicaciones y listas para ser publicadas digamos que hacen su formato y hacen una lectura final aquí ven también una sección que se llama contratación y ahí es importante porque pueden ver un ejemplo del examen de 2012 con la contratación entre doctores se lo pueden descargar obviamente no va a ser no hay forma de saber cuánto se parece al examen este año pero les da una buena idea de qué nivel se espera que tengan para poder hacer el examen y para inscribirse para solicitar el acceso digamos a participar del concurso 2016 pueden buscar la convocatoria en Human Carriers aquí les en esta diapositiva pueden ver el número de de la convocatoria y a través del voto Apply Now entran en el portal de recursos humanos de las Ciencias Unidas que se llama Inspira allí tienen que rellenar la solicitud es importante que lean con mucha atención los requisitos que se piden y cómo se tiene que rellenar esta solicitud por ejemplo hay una carta de presentación que hay que escribir y esa carta tiene que estar en español mientras que el resto de la solicitud por ejemplo donde escriben cuál es su experiencia profesional o cuáles son sus estudios eso tiene que ir en inglés así que recomendamos que se dedique tiempo al proceso de inscripción y que se lean bastante bien las normas digamos si cabe agregar que el examen es anónimo es decir después de completar el formulario recursos humanos le va a contestar afirmativa o negativamente con respecto a la aceptación de su candidatura y se les va a asignar un número el día del examen ustedes van a tomar el examen con ese número es decir el corrector del examen no va a saber ni el nombre del candidato ni el origen por lo tanto ese es un es un proceso bastante que brilla las inseguridades para evitar cualquier tipo de discriminación o de interferencias es decir es muy transparente sí y ahora les vamos a explicar cuáles son los requisitos que tienen que cumplir para poder presentarse a este concurso el primero es es necesario tener un título universitario con equivalente de tres años de duración como mínimo puede ser de cualquier disciplina no necesariamente tiene que ser un título lingüístico después lo explicaremos más al respecto la edad máxima para participar son 56 años 56 años y personas más jóvenes pueden dar el examen para participar en el concurso y luego se exige un perfecto dominio del español y un excelente conocimiento del inglés exacto los 56 años como máximo son al momento de inscribirse para el examen si ustedes se inscriben el examen el día de su cumpleaños 57 y los aceptan no importa que entre las Naciones Unidas con 58 o 59 la edad de jubilación es 65 ténganlo en cuenta y si son un poquito menores de 56 no se desalienten y preséntense de todas formas que son bienvenidos igual que la gente con la escuela y ahora ya vamos a explicar cómo va a ser el examen escrito que es la primera parte del concurso el examen escrito este año como la verdad se hará a distancia desde el ordenador de cada persona cada persona puede elegir donde lo hace mientras tenga acceso a internet preferiblemente con una conexión por cable pero bueno si tienen un buen gusto y también puede utilizarlo y también es importante decir que tendrán acceso a recursos podrán consultar diccionarios y hacer consultas en línea y una particularidad del examen es que según la titulación todo el examen se haga del inglés al español o también desde otro idioma oficial al español esto quiere decir que las personas que tengan un título de traducción u otros estudios lingüísticos que por lingüístico se consideran lingüística y filologías harán todo el examen del inglés al español y quienes tengan un título de otra disciplina académica por ejemplo derecho o economía pero cualquier otro es válido harán la mayoría del examen del inglés al español y una última prueba que será una traducción de un texto de otro de los idiomas oficiales al español el candidato podrá elegir entre árabe chino francés o luso aclaremos cuando decimos título de traducción no necesariamente tiene que ser un título de traducción español inglés puede ser cualquier combinación de idiomas el examen es en inglés lo único exacto y las partes del examen escrito aquí las mostramos la primera parte es una prueba en la que se proporciona un texto en inglés y varias opciones para su traducción al español entonces el candidato tiene que escoger la que sea más precisa y más correcta y esta prueba para esta prueba van a tener prácticamente 5 minutos y después las otras 3 pruebas es la traducción de textos la primera es la traducción de un texto general del inglés al español la segunda de un texto especializado del inglés al español y aquí podrán elegir textos especializados de 4 ámbitos o económico o jurídico o sociopolítico o científico técnico en la prueba número 4 como hemos dicho si tienen estudios lingüísticos traducirán otro texto especializado en inglés al español que es importante y va a tener que ser distinto del texto que hayan escritido en la prueba número 3 y si tienen estudios no lingüísticos traducirán un texto que está en otro idioma oficial al español y todas estas pruebas de traducirán en el examen también aquí les damos como una visión general de todo el concurso primero hacen la solicitud la hacen muy bien para que el departamento de recursos humanos vean que cumplen los requisitos y les puedan invitar a dar el examen después toman el examen escrito y si aprueban el examen escrito recibirán una invitación para tener una entrevista personal que se hará probablemente por internet o sea a distancia también y en esa entrevista además de una conversación basada en las competencias en las que van a preguntarles sobre cuáles competencias por ejemplo en el ámbito de trabajo en equipo etcétera se les dará un texto pequeño a traducir al español en directo en vivo y en directo digamos de forma oral y sin ningún acceso a recursos es un filtro más además de que haya algún tipo de protección para evitar traspas en el examen escrito esto la finalidad de esta traducción analista es evaluar que ustedes realmente puedan traducir sin ningún tipo de ayuda y solitos frente al tribunal exactamente entonces los candidatos que superen todo este proceso quedarán en una bolsa de trabajo que aquí llamamos roster y según haya vacantes en las diferentes oficinas o en la sede de Naciones Unidas se va a ir llamando a candidatos que estén en el roster para ocuparnos se les va a invitar a que lo hagan exacto esto quiere decir no hay cupo si de los supongamos mil candidatos que dan el examen aprueban 200 llegan al nivel necesario de capacidad van a quedar los 200 en esa lista y a medida que se vayan produciendo vacantes o sea por muerte jubilaciones o traslados se los va a ir llamando otra cosa que es importante realmente el concurso que empieza en el momento que ustedes van a inspirar y empiezan a completar el formulario no crean que completar este formulario es una tarea simple es realmente complicado hay que estar muy atento a todas las preguntas contestar todo el idioma que se pide no dejar nada fuera y evitar contradicciones que después en el futuro puedan complicarles el acceso muchas veces uno puede poner información de la cual está muy seguro en el formulario y si salga el examen la oficina de recursos humanos les va a preguntar pero usted puso tal cosa en el formulario y aquí me dice otra tengan en cuenta eso y sobre todo no lo dejen para el último día en Uruguay siempre dejamos todo para el último día espero que en Puerto Rico no sean así prepárense y si pueden corten con esta conferencia y ya vayan a ver cómo es el formulario bueno no corten todavía que tenemos no no que decir ¿qué cosas buscan otra para preparar el examen? el primero un buen consejo puede ser medir los tiempos que uno toma para traducir como han visto las pruebas tienen una duración determinada y lo ideal y lo necesario para la prueba es que en la duración de cada prueba sean capaces de traducir el texto y además revisarlo para asegurarse de que está correcto darle una lectura final para que esté lo más cubrido posible entonces una forma de practicar para el examen es cronometrarse mientras un traduce texto para ver si le da tiempo a hacer todo este proceso exacto pero atención traducir teniendo en cuenta el tiempo no quiere decir traducir lo más rápido posible de este tipo para revisar de este tipo para dar una publicidad general y no corran en lo posible si son 90 minutos o 45 minutos tómense los 45 o los 90 minutos porque no se premia el entregar antes no estamos más en la escuela o sea con calma y en cuanto a glosarios como he dicho no hace falta si vas a ir a ser un glosario por supuesto nos va a requerir que el candidato conozca el vocabulario de las Naciones Unidas así que no es necesario entre comillas perder el tiempo memorizando sobre todo porque también van a tener acceso a recursos durante el examen lo importante es coger su altura con las traducciones y esto que quiere decir pues asegurarse de que el candidato es capaz de entender perfectamente el texto en inglés o si le toca hacerlo en otro idioma oficial también es otro idioma y que la traducción suele en un español que se pueda leer bien y que esté perfectamente correcta sin obviamente errores de la matemática en el conocimiento exacto manejen sinónimos estudien su vocabulario no manejen sinónimos si la palabra se traduce de manera automática o por un equivalente en castellano está bien pero eviten usar siempre las mismas palabras leerlo como siempre nos dijimos en la universidad que no suene a traducción que suene a original en castellano o en español esto es lo que se va a probablemente evaluar y también en el examen y el último consejo que decimos aquí es evitar el piloto automático esto que quiere decir es tomarse el tiempo de en un momento en el que leen la frase en inglés no empezar a traducir la sintagua por sintagua sino revisar después que la traducción es la mejor posible que el verbo utilizado es el más el que va digamos con ese sustantivo en español que la estructura de la frase es la natural aquí les ponemos dos ejemplos uno que está muy pegado al texto y que no se entiende bien y el último lo pueden consultar más tarde que es ya en español mucho más fluido entonces este es el consejo principal para pasar el examen fíjense qué preposiciones van con qué bravo con qué sustantivo como decía Ana también qué palabras rigen qué otras palabras muchas veces exacto muchas veces lo que es idiomático en inglés no es idiomático en español uno cuando se está preparando o cuando está trabajando como traductor en general está fascinado con la lengua extranjera y supone que el español ya lo sabe porque uno después de todo nació hablando español prácticamente pues no el español académico el español institucional el español culto no es el mismo que el español de cocina entonces tenemos que tener el mismo registro y estar al mismo nivel en los dos idiomas el quiera y cuida su español que es su herramienta de trabajo fundamental y bueno esos son los consejos que os damos en general pero si tenéis cualquier otro tipo de duda os animamos a que visitéis nuestra página web importante decir que en la parte de concurso hemos creado una sección que se llama dudas frecuentes y hemos ido recogiendo todas las dudas que nos han planteado por ejemplo cuando hemos dado charlas como esta así que ahí tenéis la solución a muchas de vuestras dudas también os animamos como muchos antes a que os inscribáis en la página web porque siempre os actualizaréis con las noticias que vayan surgiendo en nuestro servicio y por último también para los amantes de las redes sociales que os activáis en Twitter porque ponemos también mucha información y también os puede dar una idea muchas veces de qué actividades de Inocerios Unidas están publicando información sobre la organización también no solo sobre nuestro trabajo de traducción y aquí tenéis todos los recursos que hemos que os hemos ido presentando a lo largo de la charla para que nos consultéis detenidamente y antes de concluir con esta presentación les vamos a mostrar rápido un pequeño secreto no, bueno un pequeño consejo de nuestra página web se fijan se fijan en el entudario como les decíamos no se aprendan nada de memoria pero hay muchas palabras por ejemplo abuse es una acknowledge address esta es fundamental muchas veces se presta traducciones un poco confusas developed hay cantidad agenda también hay muchísimos términos que ustedes si tienen ganas de buscar la solución para el mismo término en la traducción acá van a poder encontrarla y por último ya se nos mencionó a Nina recién pero aquí están las dudas frecuentes son muchas siguen agregándose cada vez menos porque la imaginación de los candidatos por suerte tiene límites muchas veces no sabemos cómo hay que contestar si tienen alguna duda nueva por favor háganos llegar por email con gusto las responderemos y las reflejaremos y bueno con esto terminamos la presentación y quedamos listos para sus preguntas y respuestas muchísimas gracias por la presentación yo leí una pregunta sobre la titulación y es que cuando hablan de titulaciones en lengua puede ser literatura a ver el título en literatura se sirve pero como opción B opción A es traducción filología lingüística es la que habilita a dar la prueba íntegramente en inglés si usted tiene un título de licencia de literatura letras o algo similar va a tener que dar la prueba en inglés más que la adicional en otra de las lenguas nacionales está la convocatoria de todos modos pero la lengua de la instrucción de la universidad que imparte el título tiene que ser el español si si tienen un título de grado y de posgrado y el de grado es en castellano preséntense por la que tiene español y no por la que tiene inglés esta convocatoria ¿se ofrece en todos los años? no se ofrece según las necesidades para la anterior por ejemplo fue en 2012 y la anterior en 2009 si generalmente está tres o cuatro años en función de la cantidad de candidatos que ingresan en esta convocatoria dado que ahora existe en cantidad de recursos de promoción en internet que antes que por lo menos en mi época la primera vez que he presentado el examen en el año 2000 no me asentaron en la candidatura no sé por qué pero tuve que presentar todo por tax entre eso y ahora han surgido cantidad de instrumentos que nos han transmitido la mayor discusión y nos alegra decir que se ha multiplicado explosivamente la cantidad de inscripciones si muchos candidatos quedan en el roster vamos a demorar más en convocar el siguiente examen porque vamos a tener un mayor número de gente aprobada y por lo tanto no vamos a tener necesidad por un buen tiempo también nos ha mencionado el hecho de que se puede uno presentar en altas convocatorias como quiera si se presenta una convocatoria y no aprueba no pasa nada se puede presentar al siguiente exacto como dijimos antes es anónimo no queda registro de las veces que se presentaron tampoco nos interesa de hecho salvar cuántas se presentaron muchos de nuestros compañeros se presentaron al examen no se aprobaron para dar el examen y perdieron el examen dos hasta tres veces algunos de ellos han llegado a ser jefes de jefes o sea realmente no nos importa no nos aprobamos no nos interesa así que nos animamos no tengan vergüenza por favor y por favor también yo diría ayúdanos a difundir la convocatoria a los asambleados actualmente este banco de traductores de cuántas personas constan no sé si lo dijeron ahorita pero no recuerdo si lo dijeron en el roster en este momento creo que nos queda casi nadie en el examen anterior si no me equivoco es entre unas 25 personas 19 en el mío en el año 2006 éramos 24 y te cuento como detalle yo lo di en el año 2003 entre que entrevistas me pusieron el roster entré a la organización en el año 2006 o sea esperé tres años a mí no esperó seis veces y esas dos años en general entre que uno le avisan que salvó y uno viene efectivamente puede pasar mucho tiempo ya sea porque la organización demoró esas manos o porque cuando la organización finalmente es cruzada más ustedes ya tienen su vida armada y no pueden salir corriendo de Puerto Rico bueno eso sí nos espera en realidad nos puede ofrecer oficialmente hasta dos veces para cubrir distintas vacantes y ustedes pueden decir que no si dicen más de no dicen que no más de dos veces nos quitan de la lista por eso como nos cuesta tanto los recursos humanos antes de hacer una oferta oficial les pregunta extraoficialmente normalmente nadie ha quedado fuera del roster por este motivo pero resumiendo no tiene que venir corriendo y incluso si aprueban el examen no tienen ni siquiera que venir del todo pueden quedar como temporeros no sería personal de plantilla pero podrían trabajar unos cuantos meses al año cobrando muy buen sueldo desde su propio país y mencionaste ahorita que no hay un número definido de cuantas personas entran que todos los que aprueben pueden entrar si me da la bolsa de trabajo y según se van liberando puestos se liberan claro usted sabe que califica la excelencia no hay un cupo si uno llega a nivel de excelencia que se solicita ya está con eso a los uno puede entrar en seis meses en dos o cuatro años pero uno ya está es decir no cae nunca no sé si te entendí que los temporeros no tienen que estar en Nueva York no los temporeros no tienen que estar en Nueva York francamente creo que un temporero nuevo porque los temporeros pueden entrar por esta vía del examen o pueden ser jubilados o gente que renunció formativos personales igual que la analista los temporeros nuevos supongamos que ustedes saben el examen posiblemente tengas que venir dos meses tres meses a estar acá y capacitarse porque hay que aprender mucho al principio pero una vez pasado ese periodo de formación se puede perfectamente trabajar a distancia o si prefieren venir con contratos también existe la posibilidad ¿y para otras sedes? ¿es acá bien esto mismo? sí este examen es para todas las sedes que les mencionamos de traducción para interpretación es otro examen en otro momento del año es otro roster y son otros requisitos si a ustedes les interesa pasada nuestra convocatoria del examen de ingreso podemos ofrecer la misma información para el ingreso a interpretación pero como les decimos no siquiera estamos en la misma directamente hablando de la misma dirección si uno entra en roster pueden ofrecer un trabajo en Nairobi o en Viena o en... exacto en realidad en Nairobi hay vacantes y en el examen anterior se le ofreció a todos los miembros del roster ninguno quiso ir y bueno está puesto vacante todavía nadie lo va a obligar a ir un lugar y nadie lo va a obligar a ir en misión que es otra de las preguntas que me hicieron ayer ustedes al ingresar dicen si les interesa o no ir en misión pero si ustedes no quieren irnos a una zona de guerra o a una zona de terremoto nadie les va a decir déjenme porque si de las cosas se sacan para el tío no, no se preocupe si les interesa lo pueden hacer pero es obligatorio o casi no o sea que mi emisión va a ir a una zona en crisis de cualquier ingreso bueno, no depende no necesariamente puede ser la emisión de salvación puede ser cantidad de cosas de acá ninguno se hace emisión en ninguna parte nunca los respuestos están raramente no son necesitados pero no no hay nada obligatorio no hay servicio militar obligatorio en las áreas y en este caso le puedo decir que cuando probé el examen me contactaron contactaron conmigo desde Santiago de Chile y me ofrecieron dos veces un puesto de manera informal y dije que no y ya luego me ofrecieron en Nueva York no pasa nada no fui penalizada ni se iba a comprar yo de la aeróbica los traductores que entran por el concurso para nosotros somos un recurso precioso realmente es difícil contratar llegar a 25 personas cada 4 años que es poquito para todos los que invertimos entonces no queremos desperdiciarlos y no queremos rechazarlos usualmente ¿cuántas personas se presentan en el examen o toman el examen? mira yo sé que la convocatoria pasada no sé cuánta gente cubrió el formulario pero sé que invitaron a presentar a presentarse al examen escrito 300 más o menos o sea que tienes que esperar a que te inviten o sea si quieran ver el formulario pero aún así tienes que esperar a que si el doctor sí te pueda tomar el examen si el recurso humano estudia cada una de las solicitudes y les contesta por sí o por no cuando les conteste por sí suponemos porque ustedes son todos buenísimos les van a decir bueno este es un número acá tiene el acceso a la plataforma de prueba para que ustedes puedan entrar un poquito antes probarla no sea su primer contacto para la plataforma el día del examen y luego el día del examen van a entrar en la hora convenida suponemos que va a ser en todos los lugares en todo el mundo al mismo tiempo ingresan y dan su examen ahí y hasta que no lo pongan a contactar para decirles aprobar o perdieron no van a tener noticias de nosotros practiquen uno de los de las cualidades así cardinales en Naciones Unidas es la paciencia luego la humildad la van a practicar cuando entre y les empiezan a corregir todas las traducciones y a revisárselas por lo menos la mía parecía una mapa de la búsqueda del tesoro no faltaba nada que no tuviera una raja y una flecha pero bueno se ha dejado fortaleciendo este proceso sale mejor traductor sale una persona más humilde más feliz o sea que es bueno usualmente de que tomas el examen al que te dicen si aprobaste ¿no? que tiempo aproximadamente pues mira en mi caso yo hice el examen en septiembre de 2012 y me dijeron que aprobé ese examen en marzo del 2013 seis meses nos habíamos olvidado ya de que había de que este examen había ocurrido pensamos que este año iba a ser más rápido porque este año por primera vez es en formato electrónico eso es lo que pensábamos pero ahora que abrimos las inscripciones y con esta campaña de difusión se notó todo el mundo creo que lo que ganamos por la tecnología lo vamos a perder por la cantidad de gente inscrita pero bueno eso acá es la noticia voy a preguntar sobre la ingenuidad y sobre la como la forma se unicide en el examen que van a tomar porque por ejemplo te hago la pregunta por mi caso en particular yo soy catedrática de la universidad con 25 años de servicio y me he doctorado hace 30 años y tengo 30 años de experiencia como traductora mi doctorado es en lenguaje literatura románica entonces mi tesis en español porque aunque la hice en Princeton la tesis la que viene español porque la literatura me lleva a la española entonces mi pregunta es a una persona que terminó las estudias hace 30 años que lleva 30 años trabajando como traductor hay alguna otra forma de que se te considere o sea porque por ejemplo a mi no me interesa coger un examen ahora mismo en francés o sea yo me auto me autoelimino en esta computadora que si me interesaría mucho incluso no te clareaba en algo pero pero no pero no veo como lo voy a hacer bueno teníamos algunas situaciones similares con gente de la universidad de Ginebra hay como una zona gris digamos porque como bien decís si parte de tu formación fue en español aunque la universidad que es en Estados Unidos yo lo que te podría aconsejar y espero que no me escuche nadie de recursos humanos y de conversaciones es que igual presentes tu formulario porque posiblemente lo puedan estudiar y tal vez haya de una ventana en toda la información que agregaste que te permite presentarte exactamente yo creo que sea algún caso particular que sea un poco gris ese caso se estudia igual no es tan obvio decir si o no como el resto lo que no cabe ninguna duda es que si uno estudió agronomía en Ucrania esa persona no creo que se pueda presentar de ninguna manera en el examen pero tu caso está más en una zona gris así que te invitamos a que realmente sí pruebes no perdés nada bueno sí perdés dos o tres horas y es un tanto que te hace un formulario pero vale la pena la pregunta mía tengo dos preguntas una es sobre el tamaño de los textos del examen él habló de tiempo de 90 minutos y qué sé yo pero más o menos tienen una idea de cuántas palabras tienen los textos bueno no tenemos idea de las palabras tampoco tenemos idea exacta de cómo hacer el texto porque nosotros no ponemos el examen somos de medio mano bajo en la organización pero en todos los lugares que te mandamos en ¿qué páginas? el language carrier está el examen de 2012 te va a dar una idea del nivel de dificultad y de la longitud del texto y también está el examen de francés para quienes se presentan por la segunda vía así también vende el nivel de dificultad eso te va a dar una idea bastante ajustada de lo que se les pide la otra pregunta tiene que ver en cuanto al límite de edad de los 56 años eso no discrime ¿eso qué es perdón? el tope ese que tienen con la edad de los 56 años al momento de solicitar ¿eso no es discriminar por edad? bueno a ver en todo proceso de selección hay discriminación si no no habría selección estamos de acuerdo en eso ¿no? sí al margen de eso primero que nada es un requisito que lo pueden atacar con sus manos segundo cuando uno hace un proceso tan largo de selección tiene que asegurarse que los candidatos que ingresen rindan un cierto tiempo si no si hacemos una selección mientras alguien se jubile el año siguiente estamos pagándole una cantidad de dinero de traslado de cuestiones que luego no nos rinden entonces sí lamentablemente hay una discriminación por edad a pesar nuestro porque realmente los candidatos mayores tienen con más experiencia tienen una cantidad de conocimientos que valoramos pero es un poco un requisito que nos impone la vida y la buena gestión del personal una persona de 56 años tiene todavía nueve años ¿alguna pregunta más? ¿más preguntas? ¿más preguntas? ¿más preguntas? ¿más preguntas? creo que no bueno ustedes fueron poquitos pero rendidores muy buenas preguntas excelente la onda muchas gracias por escucharnos les vamos a mandar toda la información por correo electrónico y estamos a su entera disposición para cualquier duda que tenga o cualquier sugerencia seguramente hay otra gente mirando también yo no 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 pues muchísimas gracias sí solamente decir que ya que entiendo que esto esta conocimiento está grabada en su YouTube sí nada simplemente pedir que la difundan entre sus alumnos entre traductores con mucho gusto podemos pasar el envase a ustedes también por si quieren colgarlo muy bien a ver cómo perdón nos vemos acá en ella que viene hasta luego hasta luego chao no me convenció la corte